hola a todos y bienvenidos una vez más en el día de hoy vamos a estar preparando lo que es un pollo sentado que viene siendo un pollo asado no comenzamos por aquí retirando lo que va a ser estos excesos de piel y los excesos de grasa esto pues debido a que a la hora de hacer nuestro pollo pues éste no nos va a traer ningún tipo de beneficio revisamos donde más queda grasa vemos que por aquí queda otra poquita pero no se va a remover para que no se seque demasiado nuestro pollo comenzamos el sazonado y como pueden ver vamos a utilizar lo que es sazón esto nos va a ayudar a darle un color bonito como pueden ver y también nos va a ayudar con lo que es el sabor lo vamos echando por cada una de las partes y lo vamos regando otra de las cosas que sí vamos a hacer es vamos a despegar lo que es la piel del pollo de la pechuga con un cuchillo pues vamos picando lo que es esa membrana que va uniendo la piel con la carne luego de cortada pues vas a ir poco a poco introduciendo tu mano y con los dedos vas a ir despegando y rompiendo esa membrana para que puedas tener mejor acceso seguimos nuestro sazonado con un sal y en este caso estoy utilizando sal marina también vamos a agregar lo que es ajo granulado recuerden echarle sobre la piel y entre medio de la carne y la carne otro de los ingredientes a utilizar va a ser la cebolla en polvo y comenzamos a repetir todos los pasos sobre la piel y entre medio de la piel y la carne y uno de los ingredientes más importantes el orégano y 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 de este envase va a servir para hidratar el pollo en su interior mientras este se evapora obviamente al agregarle hierbas secas pues esto lo que va a hacer es darle mejor sabor a nuestro pollo en su interior ahora preparamos nuestra base y comenzamos en el proceso de lo que es sentar nuestro pollo o acomodarlo en la base como les quieran llamar y ya tenemos por aquí nuestro carbón encendido vamos a pasar entonces a colocar el pollo a fuego indirecto y algo que se me había olvidado vamos a agregarle por aquí unos trocitos de lo que es apple wood un poco humedecido para que le de ese toquecito ahumado a nuestro pollo no 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 y luego de haber pasado algunos 35 a 40 minutos vamos a ponerle un termómetro para revisar la temperatura interna de nuestro pollo ahí como pueden ver están 115 tenemos que alcanzar los 165 grados o 170 también vamos a proceder con lo que es pintar nuestro pollo como tal con lo que es un poquito de mantequilla clarificada junto a ajo granulado y un toquecito de orégano fresco cerramos y subimos temperatura y luego de aproximadamente dos horas y alcanzamos la temperatura adecuada y así el uso de nuestro pollo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.